Oye, a mi no me hablen de la música de barrio porque a mi en los barrios es donde me oyen Oye, a mi no me hables de prender el ambiente porque siempre soy quien lo pone Oye, oye, que las rolas que escuchan tu jaina y tu morrita estos cabrones las componen Oye, oye, ya hablando de tu jaina y tu morrita no tengo la culpa de que se la morré Traemos boletos a la ver, ya prepararon sus maletas El apocalipsis y su séptima corneta seguramente están moviendo la maceta Nada más pa' que sepan el dabo con el se cansó Y el rapero que rompió los protocolos, güey ya le canté a las fresas, güey ya le canté a los cholos Yo les he cantado rolas y también tiro de a solos y si se caen muy locos los expulgo y me los rolo Ocupan de matarme, darme pa' ponerme freno y ya muerto Voy a sonar más de lo que sueno, qué chingón Los morros de hoy siguiendo nuestro barco Mañana admirarán a un rapero, no a un narco El perro brincando el charco, estos gatos no me engañan Nosotros, Anker, hicimos lo que van a hacer mañana Es King Kong, canchanguitos, cuelguen del palo Y síganme los buenos que volvieron los malos Somos marihuanos en la calle andamos Detenernos que nos digan cómo Para que no se les haga extraño Así somos, por ahí vamos Bien paletas en la calle andamos Detenernos no saben ni cómo Para que no se les haga extraño Ya saben cómo somos Mata y gato y trae cubeta Mata y gato y trae cubeta